Joder, que movidón Que movidón Vamos SPA, así es chicos Tal cual, así es SPA, mira que montaña rusa Estoy ahora mismo como Como en Interestelar Wow Chaval, esto que es, una choza aquí de cuidado ¿Qué me dices? Hostia, que guapo tío Mira Wow, tío Joder, que guapo Tiene movimiento y todas las sillas de allí ¿Qué dices tío? Cómo mola Ostras chaval El ventilador ahí se mueve Si ponéis por ejemplo un juego de ping pong O de tal y te ves la mesa grande Y puedes jugar perfecto Estoy aquí sentadito pre carrera Exactamente Vale, pues dale a practice Y al principio Mira al frente Ahora Bueno, ok Dios, estoy dentro del coche ¿A que sí? Wow Ahora te diré una cosa Mira, en el coche de verdad Tú no llegas No llegas ni a la barra de adelante casi Porque estás tan apretado al chisme Claro Que tú Tú te colocas donde tú quieras O sea, tú muévete Hostia, que me veo Tú muévete hacia un lado, por ejemplo Mira Que me estoy viendo tú Mira Que guapo Venga, a fuego, eh El control delimitador Está activado, ¿no? De tal forma lo tienes Lo tienes presionando Vale Aquí te acabo de centrar la pantalla Ahora te acabo de centrar la imagen No, me veo bien, creo Yo creo que sí Yo creo que sí Vale Es que la imagen ¿El imitador está puesto porque quiere o...? No Claro que no te Puesto a las tengo yo Nada Dios santo, chaval Mola, ¿eh? Guau, nene Dios O sea, la nitidez no es muy pro Pero si esto fuera nítido que flipas Sería algo increíble, ¿eh? Una gráfica más potente Ya gana mucho más Aparte, sin hacer El streaming también El streaming también le quita A los otros Hostia, me encanta, chaval Claro, aquí yo me esperaba Que me moviera Que el cuerpo me esperaba Que me hiciera Que como no llegan Eso es lo que provoca el mareo El Que no haya ese movimiento Que tu cuerpo espera Vale, está un poco arrugado el coche Pero va bien No pasa nada, ¿eh? Hostia, claro Yo aquí me espero ir a inercia Y no me llega, claro Sí, es un poco movida, ¿eh? Viene un coche por detrás Uff, claro Aquí las curvas rápidas flipas, ¿eh? O sea, mi cuerpo No entiende nada, ¿eh? No te acostumbras Una vez que te acostumbras A esa inercia Ya es por fin Verdad No, 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 muy bien ¿Te acuerdas? Noto el calorcito de las gafas Un poco Sí, claro Con un poquito de referencia ¡Oye! Cuando te pones en el aire Y ves la repetición del aire Es una bonada Sí, sí Apúñate ahí si quieres Para que no se te empañen ¿Ah, se empañan o qué? Claro, con el sudor Se te empañan ¿Y dónde las pongo? ¿Aquí? Sí, las voy a poner ¿El cable llega bien? Sí, el cable ¡Uh! El cable es de 5 metros Es una movida, ¿eh? Sí, sí El cable es de 5 metros Si quieres usar guantes Esto o los que usas en el karting O lo que sea Nada, voy bien, muy bien No me sudan, no me sudan Yo, no, yo por ejemplo Es que me noto ¿Sabes? Será que sea algo Es todo tan nuevo, tío Que va todo Está guay Joder, chavales Bueno, bien Bien, 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 bien Te lo puedo poner en la ventana Y lo veas perfecto Lo está viendo perfecto Está viendo perfecto el chat O sea ¿Probamos un formulilla o qué? Claro, claro Dale el primera Pues venga ¿Me pongo ya el invento este? Sí Joder, tío Estoy aquí pegado al muro Es que es una movida, ¿eh? O sea El cuerpo se vuelve loco ¡Hostia! ¿Has visto? Mira, mira, mira La calidad del piano Sí, sí, sí Están como de verdad O sea Los pianos están trabajaditos Sí, sí Los poros y todo Entonces Ahora ¡Wow! Chava ¿Qué botón? En este En esta rueda Está presionando Te posiciona ¡Dios! Ahí hay mejor Tú puedes, por ejemplo Mover la cabeza Dios No, no Es brutal, tío Además tengo ahora Justo el chat Justo dentro del cockpit O sea Tengo el chat ¡Dios! Tío Qué guapo Por favor Mira ¡Qué movidote, chaval! Estoy dentro del formulilla En el que he corrido Toda la vida Qué movida, tío Aquí el padding Joder Qué guapo, tío Parece que lo puedes hasta tocar Sí, sí, sí Aquí el botón del fire Que nunca se tiene que tocar Está guapísimo, eh Sí Qué puta movida, tío Qué movida Está muy cachondo, tío El alerón Todo perfecto Ahí El mecánico increíble Fit Con mi mismo mono Patanito de Canarias Alerón trasero Las ruedas traseras Qué movidón Guau, tío Qué movida, hijo Me parto, nene Hostia, chaval ¿Dónde vas? Estás corriendo contra un coche De tamaño real Guau En la escala Lo que te marca la diferencia Respecto a ver en una pantalla Oye, me flipa, eh Joder, tío Qué guapo, chaval Guau Dios Más guapo en fórmula Que en GTs Sí Hostia, qué maravilla Estás abierto A ver, chaval Uh, uh, uh Qué movidón, chaval Es que es de locos Total, eh Es de locos Total, o sea Estoy en Long Beach Estamos en San Diego Vaya despelote Venga Vamos a pista Field Limiter on Ah, es increíble, eh O sea, es increíble De verdad Estoy probando por primera vez En casa de Suscriptor y amigo del canal Alex Ramallo En Tenerife Por primera vez Las VR Hemos ido al karting Hemos hecho unas buenas vueltas Y ahora estoy probando esto Por primera vez Y me estoy quedando Absolutamente flipado No, nada Es increíble, tío O sea Vas a ras del suelo Increíble Es muy loco ¿Ves? Ahí ya me bloqueé adelante Lo controlo un poco mejor Estoy ahora mismo como O sea, yo he corrido en Fórmula 3 Tres años, chicos He hecho la Eurofórmula He hecho Macau Luego, bueno Fórmula 2 Todo Y esta es la distancia Que yo tenía En un monoplaza Esta es Esta es la situación Esta es la posición normal Esta es la posición de verdad Joder, qué guapo, tío Mira Dios, el alerón de F3, eh Qué mítico, tío Qué pasada Mira cómo se levanta Mira cómo se levanta el coche Esto pasa de verdad Tú cuando giras Se levanta La parte delantera Derecha Mira ¿No ves cómo se levanta el trapecio? ¿Se llega a ver o no? Creo que no se ve mucho En la imagen Yo sé lo que dice Lo he probado también Lo veo y lo flipo Pero yo creo que Hostia, la entrada de aire Tengo la admisión Ahí está Buah, chaval Venga Pero es así en la realidad, eh O sea, es La admisión de aire Claro, del motor Joder, qué movidón Qué movidón Vamos, SPA Así es, chicos Tal cual Así es, SPA Mira qué montaña rusa Así es, así es Montaña rusa total Joder, qué locura, tío Es locura total, eh Te lo digo Me da ganas Bueno, no de llorar Pero estoy emocionado Estoy en SPA He vuelto a SPA, eh Estoy emocionado He vuelto a SPA, chicos Uf, cómo gira El F3, tío Le tocas un poco Y gira Que no veas Qué movida Blanchimón Claro, ahora como voy Muy abajo y muy atrás Que es como voy en realidad No ves el suelo Entonces tienes que acostumbrarte Un poco a las distancias Del coche Guau, tío Qué pasada Todas las pendientes Son así, eh Eso en la tele No se aprecia ¿Me has quitado el tiroff? Ah, no Es el fantasma Otra vez Ah, en la base Allí, escondido Vale, vale, vale Ahí te acabo El volante Mirad la llave del contacto Claro, aquí Suzuka Se queda un poquito muerto El motor Uf, claro En los cambios de dirección Mi cuerpo espera Que haya movimiento ¿Sabes? Me he levantado un poquito Me ha encantado, tío Y dentro de seis meses Un año o dos años Cuando hagan un asunto Con calidad nítida A muerte Y tal Es que vamos Que no va a haber duda Ya con una gráfica Poder O sea Horrible Pues nada Oye chicos Que a lo mejor Luego abrimos otro directo No lo sé Puede ser Eh Nos vemos Adiós chavales Chao Chau Chau